Este es un homenaje argentino a los tripulantes del buque Escuela Sebastián Elcano en el 500 aniversario de cuando Magallanes pisó Tierra Patagónica. Señor Comandante del buque Escuela Sebastián Elcano, Capitán de Navío, Don Santiago de Colsa Prueba, Plana Mayor y Tripulación. Estimados amigos, tan lejos y tan cerca es la metáfora de nuestro encuentro de hoy. España y las Indias, la Península y el Río de la Plata, Sanlúcar de Barrameda y la Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Santa María de los Buenos Aires, lugares distantes en miles de kilómetros y cercanos en el alma española y americana. En este momento nos encontramos a pocos kilómetros de ustedes, Caballeros Marinos de Su Majestad, Don Felipe VI, quien también es Guardia Marina de Honor de la Armada Argentina. Vosotros, a bordo de la Embajada Española más importante, vuestro buque Escuela, y yo en mi escritorio en tierra argentina, lamentando no poder caminar vuestra cubierta. Pero más que nada, estamos muy cerca en millones de corazones agradecidos a la Madre Patria, nuestra querida España. Ustedes reiterarán nuevamente en este viaje a instrucción número 93 y con justo derecho, la mayor gesta de la humanidad, la epopeya de Sebastián Elcano. Será un viaje memorable por hacerlo en el quinto centenario del primero, de aquel viaje extraordinario que sólo hombres como los que puede parir España pudieron hacerlo. Hay un mundo antes y después de Magallanes y Elcano, un orbe inconexo que tras esta expedición, la más grande luego de la de Cristóbal Colón, se une en una gran humanidad planetaria que empieza a conocerse en cada rincón de la Tierra. Una campaña más significativa para la civilización humana que los vuelos tripulados al espacio. Magallanes y Elcano ilvanaron nuestros destinos, los de toda la humanidad. Lo hicieron acorazados de un ímpetu y una convicción anímica que les venía de lo más profundo del espíritu de su herencia. Nadie pudo decirles a dónde iba el camino. Ellos lo construyeron. Navegaron con los errores de la geografía ptolomeica y aún así descubrieron los senderos correctos en la inmensidad de los mares. Gracias a ellos, el Océano Pacífico se convirtió en el Lago Español. Esto me llevó a pensar que cuando se habla del alma, ésta se puede definir desde la fe. Pero para quien quiera verla corporizada, voy a hacerlo en el esfuerzo homérico de estos enormes e increíbles supervivientes de las vicisitudes más exigentes a las que se puede someter a los hombres de mar. Estos extraordinarios marinos, que prediciendo los versos de José María Pemán en el himno de España, se lanzaron sobre el azul del mar al caminar del sol, al oxídere, a donde el astro muere. Es un himno que poéticamente nos incluye a nosotros, consolidando nuestra hermandad. Y así unieron Occidente con Oriente. Una gesta extraordinaria y absolutamente española en su génesis y en su conclusión, aun cuando llevase tripulantes de otras naciones como griegos e italianos. Magallanes tiene el mérito de haber bautizado nuestra patria argentina, que hoy recibe honrada en sus mares vuestra presencia. El 1 de abril de 1520, en el actual Puerto San Julián, provincia de Santa Cruz, se celebró por primera vez la Santa Misa en lo que hoy es nuestro territorio nacional. Era entonces ese día la festividad del Domingo de Ramos. La orden fue impartida por Hernando de Magallanes, comandante supremo de la misión, y el celebrante fue el sacerdote español nacido en Écija, don Pedro de Valderrama. Por eso podemos decir sin temor alguno a equivocarnos, que este es el día en que nació una nueva España de este lado del amar océano, la patria hispánica argentina, que recibió en ese día y como un regalo de la madre patria, otros 1500 años de civilización europea cristiana. Hemos cumplido 500 años de historia en estos lares, sin mengua de recordar siempre al 12 de octubre de 1492, cuando dio a luz ante el mundo la gran nación española en las Indias, bajo el mandato de Isabel la Católica, reina de Castilla y nuestra primera soberana en el nuevo mundo, reina tan nuestra como vuestra. Nuestro gentilicio continental bien podía haber sido el de castellanos o isabelinos. De aquella bahía de San Julián, 462 años después de aquella misa, despegaban los halcones de nuestra gloriosa Fuerza Aérea Argentina, émulos de aquellos héroes ibéricos y de los tercios de Flandes, de los valientes del Rif, el Alcázar y de Cranivor, para enfrentar un nuevo ataque al legado español en América. Por eso solo, por ese mojón en la Patagonia, Magallanes y Elcano son imborrables de la memoria de los argentinos. Por favor, recuerden esto en cada viaje de vuestro buque a escuela, cada vez que pasen por aquellas aguas. En 1982, el primer caído en combate también fue Marino, el capitán de Corbeta e Infantería de Marina, Pedro Edgardo Giaquino Rearte, que haciendo honor al coraje legado por don Juan de Austria al saltar sobre las naves otomanas en Lepanto, este joven oficial saltó a la conquista de la Casa del Gobernador Inglés, convertida en ese momento en fortaleza. En mi caso particular, tengo el honor de que mis dos hermanos mayores, Luis y Guillermo Lons, participaron como oficiales navales de aquella guerra y que lo hicieron con el mismo espíritu de marinos legendarios como Luis de Córdoba, Álvaro de Bazán, Blas de Leso en Cartagena de Indias en 1741 y de Santiago de Liniers en Buenos Aires en 1806 y 1807, todos victoriosos contra Inglaterra, la que solo nos puede ganar en el cine, pero no en combate. Además, un antepasado mío alemán falleció en la Batalla de las Marvinas de diciembre de 1914 como oficial de la flota de su majestad imperial el Kaiser. Como verán, los vientos marinos son parte de mi historia familiar y siempre contra nuestro enemigo común británico, quien siempre temblará ante un tercio español o un aviador argentino recién confesados. Nuestra historia es continuidad de aquel fabuloso, extraordinario Imperio Español que durante tres siglos trajo paz, desarrollo y prosperidad a estas tierras. Por eso, quiero agradecer muy especialmente a los tripulantes del buque Escuela Español Sebastián Elcano el sentido homenaje que vuestra nave le hiciera a los 44 tripulantes del submarino Ara San Juan caídos en cumplimiento del deber en el año 2017, correspondiendo así con vuestra camaradería a la participación de la Marina Argentina con los buques Tucumán y 25 de Mayo en el rescate de 1.491 españoles en el puerto de Alicante entre agosto de 1936 y junio de 1937 cuando se empezaba a teñir de rojo la piel de toro. España sobrevivió una vez más después de la tragedia y demostró la fortaleza de su civilización. Aquella civilización que construyó un mundo, otra España entera en estas tierras, la que nos trajo el orden romano, la filosofía griega y la fe de tierra santa de la mano del coraje numantino español. Por eso decía el padre Castañeda en Buenos Aires allá por 1810, Por Castilla fuimos gente. Como símbolo de aquel espíritu inquebrantable al cual ustedes y nosotros, aquí sus hermanos, les recuerdo las palabras del almirante Blas de Leso y Olavarrieta que dijo Dile a mis amigos que morí como buen vasco, amando la integridad de España y de su imperio. Queridos marinos españoles, recuerden siempre donde vayan y en cada acto de sus vidas que ustedes son los mejores soldados de la cristiandad, como los calificó el conde de Leicester, enemigo inglés de los tercios de Alejandro Farnesio. Compartimos con ustedes sangre, lengua, fe, civilización y enemigos. Y a la Inmaculada Concepción de la Virgen María, patrona de las infanterías de España y Argentina y de cuyo manto que impregna la orden de Carlos III, fundador del Virreinato del Río de la Plata allá por 1776, tomamos sus colores para nuestra bandera en 1812. Por eso, de alguna manera, en el milagro de Empel en Flandes, cuando esta devoción mariana se encarnó en los infantes españoles, nació nuestro espíritu de fidelidad a España que tenemos los argentinos de bien. Vaya como ejemplo de todo eso, la inmortal carta del Teniente Esteves, oficial de comandos, caído en combate en las Islas Malvinas en 1982 y que le escribió a su padre antes de morir, diciéndole «Papá, gracias por hacerme argentino, católico y de sangre española». Frase que, en pocas palabras, unió a la bandera argentina con las Roja Igualda y con las victorias militares en mares y tierras de la gloriosa Aspa de Borgoña, bandera oficial en cinco regimientos del ejército argentino, entre ellos el regimiento Patricios, cuyo ha banderado todavía hoy porta esta bandera y su banda desfila al compás de marcha granadera base del himno de España. También es bandera oficial de Chukisaca en Bolivia, de Chiloé en el sur de Chile, además de serlo en Alabama y Florida, territorios antiguamente españoles de los actuales Estados Unidos. Les agradezco vuestra atención y para despedirme les pido lo siguiente. Cuando vuelvan a Cádiz, saluden con una oración en el Panteón de los Marinos Ilustres a nuestro gran héroe don Santiago de Linerza y Bremont, virrey y conde de Buenos Aires, vencedor dos veces de los ingleses que intentaron invadir nuestra ciudad en 1806 y 1807, y que cuando vinieron los vientos revolucionarios traídos por los ingleses en 1810, fue fiel al trono y al altar aún a costa de su vida. Fue fusilado por los revolucionarios criollos que en grado sumo de desagradecimiento lo enviaron a matar, y quienes jalaron el gatillo fueron fusileros ingleses que habían quedado en Buenos Aires desde 1807, ayudando en el complot para romper a España en América. Nada pudieron hacer para doblegarlo. Enfrentó a la muerte cara al sol y con el rosario en la mano. Le quitaron la vida, pero su nombre resonará en la eternidad como un nuevo cirque ampegador en el río de la Plata. Junto a Liniers murió fusilado Gutiérrez de la Concha, cuyo hijo, nacido en estas tierras americanas, emigró junto a su madre y hermanos. Ingresó al ejército español y con los años se convirtió, por su valor en combate, en el general más condecorado del reino de España, nueve veces con la laureada de San Fernando y un título nobiliario. Caballeros del mar, Todos aquellos honorables y ejemplares, marinos y soldados que nombré, verdaderos caudillos de vuestra raza, ya rindieron cuentas a Dios y hacen guardia por nosotros sobre los luceros. Todos ellos supieron morir porque sabían por qué vivían. Por eso, a los muertos por la patria, hay que dejarlos descansar en sus bausoleos y no profanarlos en sus tumbas. Por todos los valientes muertos por Dios y por España, por nuestra historia común y nuestros emblemas y héroes compartidos, por Gibraltar y Malvinas, ¡Viva España! ¡Viva Argentina! Que la Virgen Stella Maris, patrona de los navegantes, los cubra con su manto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.